¡Y arriba Monterrey! ¡Y arriba Monterrey! ¿Para dónde nací? ¡Es fuerte! ¡Dónde soy norteño! ¡Desta tierra del sueño! ¡Que se llama Nuevo León! ¡Tierra linda también bendecida! Por todo mi querida, sí señor Llevo en el corazón Dentro el cerro de la silla Y se manda la noticia a lo que se ve De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Montenegro En sus ruedos hay naranjas Y pinos de maizales, francés Vigas en el reloj En sus ruedos hay naranjas 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 Y que lleva por nombre Por sí señor Ciudad de Montenegro En sus ruedos hay naranjas 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 Y que lleva por nombre